Te invitamos al décimo Festival Internacional de Teatro donde presentamos el espectáculo Tríptico. Un tres por uno en una sola noche. Vamos a ver a Javis Peralta con Museo, a Ingrid Luciano con Cuenta, Yoba Cuenta y a Mari Carmen Rodríguez con Al Filo del Desagüe. Vamos a estar el jueves 13 de diciembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao en Santiago y el domingo 16 de diciembre en el Teatro Buloya de Santo Domingo. Los esperamos, no se lo pueden perder. Décimo Festival Internacional de Teatro Santo Domingo 2018. Invita Ministerio de Cultura.